Se te ve el alcalzutet, saluda Santa, pasa ya estamos llegando chavales, este es el máquina del Santa, 115 kilómetros y no tiene ganas de cachondeo, como tiene que ser ¿no? Para eso estamos aquí, para disfrutarse ¿no? Voy un poco a disfrutar mucho, mira mira Luis, decía que estaba petado, mira, y el primero, al balatillo, ahí estamos, bueno Santa, saluda.